¡Kio! ¡Sach es solo un pequeño! ¿Cómo te atreves a hablarle así? ¡Discúlpate! ¡Ya entendí, Kio! Si mi disfrute maleta te avergüenza, ¡lo hubieras dicho antes! ¡¿Qué tal este?! No me refería exactamente a eso. Tengo otros disfraces y este tampoco te gusta. ¡Todos te quedan muy bien! ¿Cuál de estos les parece mejor? Este es el que siempre te pones. A mí también me gusta.